Shura y Zeid. Amor en guerra. Pasan cosas malas que Alá no lo permita. Hay soldados ingleses por todas partes. Deberíamos firmar un acuerdo acerca de bienes y responsabilidades. Claro. Buscaré papel y pluma. Espera, yo lo haré. Está bien, Ali. ¿Está lloviendo? No. Ojalá sean buenas noticias. ¿Esperas algo en especial? Ya sabes, estoy preocupado por Sabri. Es solo eso. Quizás lo liberen si tú hablas con ellos. Tal vez eso ayude. Bien. Escribiré todo desde que nos hicimos socios. Bien. Escribiré todo desde que nos hicimos socios. ¿Celil? ¿Celil? ¿Qué? Estás bien. Estaba preocupada por ti. Estoy bien. ¿Qué haces aquí? Te traje algo de comida. ¿Por qué te molestas? Quería verte aunque sea por un momento. Pero ahora debo irme. Regresaré pronto. Por favor, no lo hagas. Sí, lo haré. Gucide, por favor, no te arriesgues. Ya estamos en muchos problemas. Por favor. De acuerdo. Está bien. En verdad estás bien. Ahora lo estoy. Vete. Regresaré. Me alegra que llegamos a un acuerdo. No quería irme de mal modo. Bien. Después de tu imposición, las cuentas no importan mucho. Nos vemos. Cuídate. Nos vemos. Les dejaré la llave luego de tomar algunas cosas de mi habitación. Claro. Ah, ya, ya. Realmente todo se acabó. Tal vez ahora todo mejore. Esperemos, esperemos. Iré a ver cómo están Gucide y Vinás. De acuerdo. No, ya. Sí. Tienes. Yaya, nos marcharemos del hotel por la mañana, muy temprano. ¿Podemos cerrar la cuenta ahora? Eh, puedes ir, Yaya. Yo me encargaré de todo. Venga. ¿Dónde está Gucite? ¿Necesitas ayuda con algo? No, no, gracias. ¿Dónde está Gucite? Aquí estoy. Estaba en el jardín tomando aire. ¿Saliste? ¿Te falta el aire? ¿Por qué? Solo estaba intentando distraerme un poco y fui a ordenar el almacén. ¿Por qué vino Petro aquí? ¿Tienes idea de a quién le vendió el hotel? No lo conozco. Llevaste comida a la lavandería. Sí, lo hice yo misma. Dame la llave. La colgaré aquí para que no se pierda. ¿Dónde la puse? Estábamos en el jardín. Estábamos en el jardín. Iré a ver si está allí. Sí, estaban allí. Sobre la mesa. Bien. Bien. Vamos, Gucite. Vámonos. Vamos a la cama. Estambul está en llamas otra vez. No quiero seguir aquí. Ya tuve suficiente. Está bien. Ya, ya, tú ve. Nosotras subiremos en un momento. ¿Por qué insististe en ir tú misma? Él se enfadará con nosotras. No quería que fuesen los mozos tan tarde. Lo siento mucho, hermana Binaz. Ahora vamos. Que fue... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Atrás! Caminen hacia atrás. Cierren las puertas. No tengas miedo. Tranquilo. Bebe un poco de agua. Gala, si salgo de aquí con vida, comenzaré a rezar, lo juro. No funciona de ese modo. ¡No te metas! ¡Hay alguien allá afuera! ¡Déjenos salir! ¡Atrás! Cierren la puerta. ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Maldición! Cortaron la línea. ¡Gracias! ¡Sabía que vendría! Kurt Seid no me dejaría aquí. Ven aquí, niño. Vámonos. ¡Vamos, vamos! ¡No tenemos tiempo! ¡Seid! ¡Seid! Llegó el apoyo. No podemos mantener la posición. Tenemos la estación de policía y las armas. Entra. Tú también. Vamos. Toma la llave. ¡Vamos! Hay que salir de aquí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hay una puerta atrás. Hay que romper la cerradura. ¿Qué tal si están detrás de esa puerta? Hay que arriesgarse o nunca podremos salir de aquí. ¡Vámonos! Esos ruidos me recuerdan a la tierra que dejamos atrás. Kislo Bosk. Nunca la olvidaremos. Pero ahora debemos seguir adelante. No volveré a huir de otra ciudad. Pero Tina... Petro está aquí. ¡Petro! ¿Estás bien? Estoy bien. No se preocupen. Escuchamos explosiones y nos preocupamos por ti. ¿Dónde has estado? Haciendo negocios. ¿Ya te enteraste? Billy está muerto. Ahora van a arruinar la vida de todos. Ya tomé todas las precauciones. Partiremos antes de fin de mes. Nos casaremos pronto. ¿Qué? Iremos a Inglaterra y a París. ¿Entonces iremos en el barco de Sergei? Sí. ¿Entonces se casarán en unos días? Si es que estás de acuerdo. Claro. Sí. Yo me quiero huir de esta ciudad más que tú. Me alegro por ustedes. Eso significa que tengo menos tiempo para convencerte de que nos acompañes. ¿Seid? ¡Seid! 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 ¿Me dejarás? ¿Me dejarás? ¿Me dejarás? Lo siento Sé que no es nada justo Pero debes entender Que Sura no es solo mi pasado Sino también mi futuro Seid Lo siento mucho, Mourbet Es que la amo demasiado No puedo dejarla ir No, Seid 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 Gracias, Ala Hasta luego, Seid Seid ¿Le sucedió algo? No, no, solo está durmiendo No, Seid Ala ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Estás despierto Buenos días ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias ¿Quieres quedarte en la cama un rato más? Pero será mejor que te levantes El desayuno está listo ¿Dónde está Kursi? Aquí estoy, Sabri ¿Qué pasa? ¿Soñaste conmigo? Anda, ponte de pie Vamos Vamos, vamos, vamos ¿Podrías dejarnos a solas? Bien Claro Los espero afuera ¿Qué sucede, muchacho? Ya hablamos al respecto Tú dijiste que estaba bien ¿Por qué te comportas así con Mourbet? Esto no tiene nada que ver con Mourbet ¿Entonces? Ah, ya veo Fuiste al lago en tu sueño Bueno, sí, eso suele suceder, amigo Tranquilo Tenía tanto miedo anoche Y hacía tanto frío No te preocupes Podemos encargarnos de eso Pero mira lo que hay aquí Puedes cambiarte sin problema Aquí hay ropa limpia No puedo ser un soldado, ¿verdad? Entonces no serás soldado, Sabri Serás un doctor Y curarás a los niños Que mojen sus camas Para que luego puedan ser soldados Entonces podré curarme a mí mismo Estarás bien para ese entonces Ven aquí Ve al baño antes de que alguien te vea Está vacío, anda Es la puerta de allí Ve rápido, anda Corre, corre, rápido Rápido, rápido ¡Sabri! ¡Olia! Curseid entró al lugar Y se convirtió en ave Fue algo impresionante Sabri, no exageres No es así No te viste a ti mismo Luego Curseid vio a un soldado Lo tomó y lo golpeó El hombre se desmayó del golpe Y tomó las barras Y las abrió así Con todas sus fuerzas Sabri Calma Bueno, abrió la puerta con la llave No se detuvieron Espero que estén bien en el hotel Que Allah los ayude y los proteja ¿No puedes quedarte en casa hoy? No puedo, Mourbet Si no me ven en mi vida normal Voy a tener problemas Irán a revisar la lavandería a menudo Y hallarán a Celil También iré al hotel Deben estar preocupados allí Tengo un largo día ¿Por qué no estás en la cama? Estoy bien Hermano Si los soldados ven tu herida Pensarán que participaste Del incidente de anoche Y van a encarcelarte Espera un poco más Te acompaño El cautiverio continúa Debe hacerlo ¿Cómo estás, Sabri? Muy bien Está bien Bien Señor Seid Aquí le traigo sus cartas Déjalas ahí También llegó una para... ¿Para quién? Sura Ella también recibió una carta La gente del hotel puede entregársela ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Dice que la madre y la hermana de Sura han muerto Es todo ¿Qué? ¿Cuándo... ¿Cuándo llegó esta carta? Hace mucho tiempo Las cartas nos siguieron a nosotros Debemos decírselo a Sura cuanto antes ¿Qué vas a hacer? Debo... Yo debo dársela en persona Es mi responsabilidad Seguro que ella se pondrá aún peor Si se entera por otra persona Sí Será mejor que tú se lo digas ¿Qué vas a hacer? ¿Ah Ven Yo Te migre Pero Gracias, Homer. Gracias por todo lo que has hecho. Tu ayuda significó mucho para mí. Nunca te olvidaré. Cuídate, Sura. Que seas feliz. Te agradezco. Por favor, cuídate. Nos vemos. ¿Cómo estás? Hola. Justo a tiempo. El día anterior a mi boda. ¿Te casarás mañana? Sí. Y me iré de esta ciudad. Me iré de tu vida para siempre. Me iré de esta ciudad porque cada calle que veo, cada paso que doy, me recuerda a ti. No pudiste dejar en paz a Petro. Me pregunto si ahora por fin podrás dejarme en paz. Estoy aquí para darte esto. ¿Otra de tus famosas cartas? Lo último que quería era que la recibieras de Petro. Quería estar cerca de ti cuando la leyeras. Lo siento mucho, Sura. 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 ¡Vamos! ¡Qué interesante! ¿Alia? ¡Alia, mira quién viene! Seid y Petro solían ser buenos amigos antes. Muy buenos amigos. Sura se metió entre ellos. Y ahora se casará con Petro solo para molestar a Seid. Es Sura. Ella puede hacer lo que sea. Ay, Seid, dame otra taza de té. Me duele la cabeza. Seid, ¿sabe que te ayudaré a salir? No, no lo sabe. Bien. No le digas nada a nadie. Te esperaré en Sarayburnu antes del amanecer. Están haciendo tus documentos. Ya sabes que todo está muy delicado, gracias a ti. Estarán listos muy pronto. De acuerdo. Te subirás a un bote. El bote te llevará hasta un barco. Y ya estarás a bordo cuando la boda esté sucediendo. ¿Se casarán mañana mismo? Sí. Y nos iremos al día siguiente. Recuerda lo que dije. No le digas nada a nadie. No te acerques a nadie. Te daré el paquete. Embarcarás y escaparás de aquí. No entiendo por qué llegó y ya se fue. Se irán de Estambul pasado mañana. Solo vino a despedirse. Qué extraño. Viene a despedirse, pero ni siquiera dice hola. Yo no saludaría a alguien con quien Seid está peleado. Mourbet, cocinemos la cena. Vamos, cariño. Qué mal. Petro y tú formaban una gran pareja. Era tuyo, pero... ¿Llegó Sura? A ese, cierra la boca. No me envenenes con tus palabras. Supongo que no le gustaría a nadie enterarse de lo que tú le hiciste a Seid. Tranquila, tranquila. Por favor. Por favor, dime que fue solo un sueño. No lo fue. Lo lamento. Tina y Petro llegarán pronto. Quédate tranquila. Seid no quiso estar aquí cuando tu prometido llegase. Se fue diciendo que lo sentía mucho. Lo sentía llanto. La월, ¿qué? Quédate. Cu Els y te los mandaba. Es momentan dialazo para suまあular. Quédate tranquila. Quédate. Quédate. Ojalá nunca hubiese recibido esa carta. Ojalá pudiese seguir pensando que todavía hay esperanza. Solo nos tenemos a nosotras mismas, Tina. Debemos unirnos ahora más que nunca. Ya tomé mi decisión. No iré contigo, Sura. Yo no vine aquí por voluntad propia. Pero mi vida ahora está aquí, en Estambul, y no me iré de esta ciudad. ¿Te gustó la sopa, niñito? Sí, gracias. Que la disfrutes. No juegues con la cena, Mourbet. No es suficiente que haya comprado una mesa y sillas. Debería estar sentado aquí con nosotros. Es evidente que él no quería esto. Pero no podía dejar a su amigo. Vamos, come la cena. Te dije que comas, Mourbet. Temía no poder dejarla otra vez. Si esperaba que despertara. Temía que fuese a arrepentirme de todas mis decisiones. Temía estar con ella otra vez. A pesar de todos y de todo lo que pasó. Conozco bien ese sentimiento. ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo creerlo. Estás aquí. Estaba muy preocupada. Sura, no tengo mucho tiempo. ¿Para qué? Tú me sacaste del pozo en el que había caído. Hiciste todo lo posible por salvar a mi hermano. Siempre me ayudaste. Ahora soy yo la que quiere hacer algo por ti. Evitaré que arruines tu vida. ¿De qué estás hablando, Alia? ¿Y eso? La varonesa. La escribió a Seid antes de que Petro la matase. No. 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 Borinsky. Usted está arrestado. Lo acusan de asesinar a la varonesa Lola y de asistir en el homicidio del Capitán Billy. Espera un momento. ¿De qué están hablando? Hay nueva información. Levante las manos y ríndase. ¡Voy a matarte, Alia! Iré a casa y veré cómo están todos allí. Tienes una visita. ¿Qué desea para beber? Acabamos de hacer té. No, no te molestes. No es molestia. Bienvenida. Hola. Alia se fue y dejó una nota para ti. ¿Qué dices? ¿A dónde se fue? No lo sé. Un hombre la visitó ayer. Creo que... ¿Fue Petro? ¿Petro fue a nuestra casa? Alia dijo que fue a despedirse. No sé más que eso. Eso no me gusta para nada. Bien. ¿Por qué no regresaste? Bueno, él no podía dejarme solo. Fue culpa mía. Traje algo de comida para ustedes. Gracias. Gracias. Se ve muy bien. Gracias. 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 Está delicioso. No es nada. Delicioso. Que lo disfruten. Mi esposa cocina muy bien. ¿Alguna quiere un poco más? No, gracias. Es suficiente. Te mostraré el piso de arriba. Quiero ver y aprender todo sobre este lugar. No me importa este lugar. Solo quiero que estés conmigo en mi casa y ser feliz. Hola. ¿Cómo estás? Perdona, permíteme presentarte. Claro. Será un placer. Sura... Mourbet. Es un gusto. Igualmente. Me iré de Estambul. Mañana mismo. Vine para despedirme de todos. Ya saben, todos se detienen y miran hacia atrás en algún momento. ¿Qué hay de la boda? ¿No deberías estar casándote en este momento? Sí, pero... Pude evitar cometer un gravísimo error. Nos vemos, Eli. Siempre recordaré tu amistad. Yo también. Cuídate mucho. Que sean felices. Cuídate. Cuídate mucho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pero por qué? Eso es entre ellos. ¿Irás al puerto a verla partir? Debes sacarla de tu vida para siempre, Zed. Escríbeme. Tú también. Y visítame apenas puedas. Lo haré. Cuídate mucho. Cuida de mi hermana, Serge. Si ella aceptase mi mano, me daría mi vida. Te amo muchísimo. Te amo muchísimo. Muchísimo. Adiós. Nos vemos, hermana. Vamos, Zura. Buen viaje. Ok. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós, Eid. Te extrañaré. Mi único amor, mi todo. ¡Gracias! Adiós, mi pequeña Sura. Adiós, amada mía. ¡Gracias! ¡Gracias!